Ya estoy cansado Tú bien lo sabes que mi amor era sincero Pero el amor que tú me dabas no era así Tarde o temprano tú lo pagarás mi vida Y tu conciencia no te deja olvidar Cuando te expliques y recuerdes mi cariño No se te olvide que tú fuiste la del mar Y llorarás mi amor por falta de este amor Y nunca olvidarás este dolor A vez tú llorarás por falta de este amor Y nunca olvidarás este dolor Ya estoy cansado de traiciones y mentiras Ya estoy cansado que te burlas de mi amor Tú bien lo sabes que mi amor era sincero Pero el amor que tú me dabas no era así Tarde o temprano tú lo pagarás mi vida Y tu conciencia no te deja olvidar Cuando te expliques y recuerdes mi cariño No se te olvide que tú fuiste la del mar Y llorarás mi amor por falta de este amor Y nunca olvidarás este dolor Tal vez tú llorarás por falta de este amor Y nunca olvidarás este dolor Y nunca olvidarás este dolor Y nunca olvidarás este dolor Y nunca olvidarás esto Y nunca olvidarás